Hola amigos de Rock al Aire, yo soy Angie Rocker y estamos inaugurando esta segunda temporada y estoy muy feliz de todo lo que hemos recorrido en estos programas. También muchas gracias a Movimiento TV y ahora estrenamos Spot, donde estamos aquí grabando. Estamos en Espacio 1900, que pues la verdad es que el espacio está muy chido. Yo ya tiene un ratito que no lo visitaba, vine por aquí a ver alguna obra de teatro, entonces pues ya, pues sí tenía un ratito que no andaba por acá. Pero les quiero presentar al invitado de este primer episodio de la segunda temporada, que pues la verdad es que lo voy a decir y no es cebollazo, pero a mí me gusta mucho su voz. Pues yo creo que es de las voces más chidas de hombres aquí en Puebla. César Munguía, gracias. No hombre, gracias a ti, Menji, por invitarme y por la flor. Mañana paso por la maceta. Pues como les decía, estamos aquí en Espacio 1900 y tú tienes alguna anécdota en este lugar? No hombre, si hay niños, retírenlos de la pantalla, no, no, no es cierto, no, es puro cotorreo. Sí, fíjate que yo conocí este lugar hace más de 25 años, iba yo en la secundaria, yo estudié la secundaria en el colegio Lasalle de Puebla, que le decían la ciudad de los niños. Tenía yo un profesor que nos daba biología, él nos enseñaba biología, biología nada más, no voy a ir a crear otra cosa, que se llamaba, se apellidaba Gil, el profesor Gil, y él me invitó porque yo desde la secundaria siempre andaba con la guitarra, para donde iba yo siempre andaba llevando mi lira y todo el rollo, y entonces ellos tenían una rondalla, aquí arriba había un salón donde tenían habilitado un espacio para la rondalla, y él como me vio que yo cantaba y tocaba, me dijo, oye, vente a cantar con nosotros, y me invitó mi profesor Gil, que si llega a ver la cápsula, profe, le mando un saludote, no se equivocó, mire, aquí seguimos en la música, y a mi profesor Juan Gil siempre lo estime mucho, tenía una manera de enseñar muy bonita, y después tomé varios cursos de teatro acá, muchísimos, como unos ocho o diez cursos de teatro con el difunto Julio Julián, con algunos, con muchos, muchos, venían maestros de México, de otras partes del país, venían a dar teatro, una maestra que se llamaba Alejandra, que ella fue alumna de Héctor Azar, Héctor Azar es conocido como el padre del teatro aquí en Puebla, ¿no? Este, incluso creo que hay un, hay una sala, ¿no?, en la Casa de la Cultura, que se, que se, que se llamaba como, como, como él, y este, y había una temporada de teatro donde yo participé que se llamaba Teatro Azar, y participé en una obra de teatro que se llamaba y ¿Quién vistió al amor?, que me tocó ser la, la, este, el marihuana de la, de la, de la, este, de la obra de teatro, y salía yo diciendo, oh, menumento a Roma, ah, no, sí, al amor, y cosas así, ¿no? Este, tomé, participé en Edipo Rey también, hice el, 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 me tocó un papel cortito, el, el del papá de, de Edipo Layo, ¿no?, que era su jefe, este, participé también en, en muchos, este, monólogos, uno que se llamaba La, La Covacha, que habla de un, de una mujer, yo hice el, el papel de una lesbiana, donde la, 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 ella se sinceraba en frente a su padre y salía del clóset y, y cuando terminaba la historia se prendían las luces y el que era mi papá era una escoba encima de una silla y unas cubetas, o sea, estaba actuando ella, estaba ensayando cómo salir del clóset y decirle a su papá, ¿no?, pero realmente, pues, nunca lo hace porque se suicida. Y, este, y más, un montón de cosas, ¿no?, me, me enseñaron, este, histrionismo, un montón de, de situaciones, también un maestro de la universidad, me lo vine a encontrar acá, que hicimos teatro juntos, que en paz descanse, este, Jesús Guevara Martínez, que él fue el productor de mi primer disco, él, él me dio la lana para que yo pudiera hacer el psicodelia, y, este, y, pues, yo le vivo eternamente agradecido, este, y, pues, desgraciadamente en esta pandemia se fue, no se fue por, por el COVID, se fue por otra situación, y, este, fue mi asesor de tesis en, en, en la, en la universidad, este, asesor de muchos otros, una persona excelente en la metodología, un chingón, de verdad, en la metodología, y, pues, como vivió en Cuba, vivió en Rusia, sobre todo los países comunistas, en la cuestión metodológica, están bien, perros, eh, todo lo argumentan, te enseñan a argumentar, y esa es una de tantas, ¿no?, este, vi conciertos de amigos, toqué aquí también, en algunas participaciones que hubo, me acuerdo que hubo un evento del, del festival, de uno de los festivales, no me acuerdo si fue el, un FIP, o fue uno del aniversario de la ciudad de Puebla, y también acá fue la sede, y acá toqué, y, o sea, está, el lugar para mí es muy, muy familiar, ¿no?, o sea, llego y me siento como si estuviera yo, este, en mi casa, ¿no?, al, al maestro también tiene, muchísimos años de, este, que lo, que lo ubico, sé quiénes son, y, este, y, pues, así en grandes rasgos, ¿no?, sería tu experiencia, qué chido, con el lugar, y, digo, aparte, digo, nos mencionaste como mucho, pues, estas experiencias de, de toda la gente que llega a involucrarse en nuestro quehacer artístico, que a veces pareciera que uno está muy solo, pero ya después de pensarlo un poquito, te das cuenta de que has tenido ayudas hasta, pues, hasta de decirte, ¿no?, pues, sigue, ¿no?, sigue haciendo tus ondas, ¿no?, aunque sea algo un poco complicado de momento. Fíjate, yo en la uni tuve una maestra que se llama Maribel Beltrán, se llama Maribel Beltrán, ella es antropóloga social, y ella me decía, compañero, usted no tiene nada que estar haciendo aquí, usted tiene que estar cantando, disfrutando, haciéndonos gozar de la arte, así hablaba la maestra Maribel, también bien linda, la psicóloga, ¿no?, también de la, que nos dio psicología en un semestre, este, también me decía lo mismo, mi profa me decía, no, compañerito, dice, tú tienes que estar en la música forever and ever, together, to past, ¿y en qué momento tú descubriste que sí exactamente la música era el camino que tenías que seguir? Mira, van a decir que soy mamón y que, ay, sí, no, este güey, no, fíjate que mi papá compró un órgano, de esos órganos Yamaha un B405, este, y lo aprendieron mis hermanos, mi hermano el más grande, Adán, y mi hermano el de en medio, Roberto, ellos, este, tomaron clases de órgano, y el que terminó tocándolo fui yo, y yo empecé a agarrar, a jugar con el órgano, cuando nadie me veía, lo prendía, y me ponía a hacer notitas, y cositas así, ¿no? Hasta que ya, uno de mis hermanos, me, este, me fue enseñando, y me decía, no, mire, esta es, esta nota, y de aquí para acá es bemol, y si tocas esta misma para acá es sostenido, y cositas así, ¿no? Me fue enseñando, desde bien chiquito, porque mi mamá tocaba la guitarra, y también escribía sus, sus canciones, rancheras, pero es así, mi tía Marta también es, este, toca la guitarra, y también cantaba, este, mi tío Raúl, sus hermanos de mi mamá, mi tío Roberto, todos tocaban un instrumento, porque mi abuelo fue violinista, él era músico, entonces traemos la vena de, de la música, tengo un primo que, este, le mando un saludo, que él vive en Tijuana, Baja California, se llama Luis Roberto Juárez, y él, este, este, Luis Roberto Juárez Becerra, y él es pianista, y toca ya, nomás me va a decir al rato, va a comentar, oye, ya no soy pianista, ya tengo un negocio, y ya, pero, empezó en la música, ¿no? también. Pues, te late si nos vamos con la primera canción, no sé si nos, la quieras presentar antes de, claro, así de, no, no quiero, no, no quiero, no, ni más, esta canción se llama Debajo de Aquel Farol, y es una, es una canción que no tiene mucho que escribir, este, referente a experiencias de, de la vida galante, la vida nocturna de acá de Puebla, ¿no? Pues, vamos a escuchar esta canción, y regresamos al siguiente bloque. No sé si recuerdas cuando caminamos de la mano, por todas las calles y las ropas las tiramos en el puente de Obando, éramos dos locos tragándonos los labios debajo de aquel farol, Nunca imaginamos rompernos en pedazos como aquel cristal, como las risas en un funeral, como el olvido en forma de puñal, como cuentagotas voy tragando aquel veneno de tu adiós, Todavía en las noches me apaña el sobresalto, abro los ojos y no estás, lleno con mi llanto el empedrado de algún callejón, me voy volviendo loco recordando ir tras de ti sin poderte alcanzar, como un adicto a la sobriedad, como el demonio en busca de piedad. Hay días que diambulo en tu recuerdo y ya no sé si estoy muerto, reviso mis muñecas para ver si la vida no se me escurrió, arranco ya tus besos con las uñas de mi cuerpo y las vomito en este vaso de alcohol, y nunca imaginé que me rompieras en pedazos como aquel cristal, como las risas en un funeral, como el olvido en forma de puñal, no sé si recuerdas cuando caminamos de la mano, por todas las calles y las ropas las tiramos en el puente de Obando, éramos dos locos tragándonos los labios debajo de aquel farol, nunca imaginamos rompernos en pedazos como aquel cristal, como las risas en un funeral, como un cuchillo en forma de puñal. Regresamos, estamos aquí en Roca al Aire, recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales de Movimiento TV, y también es muy importante que donen estrellas a los programas, y eso nos va a permitir seguir creando contenido cultural para todos ustedes. Pues estamos aquí con César Munguía, y amigo me gustaría preguntarte, es que vi algo que me llamó la atención cuando estaba viendo la portada del disco del Sermón de los Malditos, hay dos cartas del tarot que está una abajo de César y otra abajo de Munguía, ¿tienen algún significado específico? Claro, sí, abajo de César está el triunfo, o el loco, una de esas dos no recuerdo muy bien, pero si el loco es la primera carta del tarot, esa carta no tiene número, porque representa el poder de Dios, la divinidad, fuera de religiones, la cuestión espiritual totalmente, de hecho el disco tiene una canción que se llama El Loco, que habla de esa capacidad que tiene el ser humano de multiplicarse a través de los milenios, y de ir cambiando y cambiando y cambiando, tan cambiados que no reconocemos nuestro pasado de hace 30 mil, 40 mil años, y hay antropólogos que dicen, no, es que los aztecas que vinieron en el año 800 después de Cristo, y tú dices, no, no digan peladas, es mucho más antigua la historia del ser humano, y la otra carta es el triunfo, el arcano número 7, el carro, le chariot, que significa el triunfo, el que gana, y escogí esa carta, una, porque sigo mi instinto, que es el instinto creativo, el poder creativo, el kundalini, que tiene que ver con el kundalini también, no nomás es la cuestión sexual, sino también intelectual, y el tarot, porque yo ya gané, yo ya gané desde hace muchos años, desde que me reconocí músico, desde que toco, desde que canto, muchas veces la gente busca llegar a algo, un éxito, no, yo ya tengo el éxito, el éxito es que soy quien soy, que hago lo que me gusta hacer, y que cuando yo me pongo a cantar, se me olvida el mundo, para mí no existe en ese momento más que yo, y la música, hasta el silencio que se hizo ahorita, sí, eso tiene que ver esas dos cartas del tarot. Órale, porque, de hecho, creo que todo ese material, digo, creo que lo siento un poco más cercano, que el de psicodelia, porque, también, supongo que te conocí, más como en esas canciones, que en las de psicodelia, pero sí me llamó la atención, porque desde el intro, es como mucho caos, de repente, es este, como un viajesote ahí, que, digo, no sé si ese intro, lo creaste al final de todas las canciones, o fue al principio? Ese intro, lo terminé, lo empecé cuando empecé a grabar el disco, y lo terminé cuando terminé de grabar el disco, y fue un intro que duró, yo empecé a grabar ese disco, en el 2005, y lo terminé, hace no mucho, hace, tres años, cuatro años, fue un proceso creativo de muchos años, y este, yo alguna vez leí, que cuando Buda estaba a punto de encontrar la iluminación, llegaban los demonios, y le decían cosas para distraerlo, y lo chingaban, entonces, a mí se me hizo una buena puntada, porque muchas veces, las personas son iluminadas, o sea, eso lo que hablábamos hace ratito, de la superioridad moral, nadie, todos somos iguales, pero hay gente que es consciente, y hay personas que muchas veces, ven a alguien que necesita ayuda, y lo ayudan, eso es parte de ese proceso, de ser humano, de sentirte empático, igual que el otro, entonces, el Buda pasó por todo eso, pasó por las, ese rollo de este, ¿cómo les dicen?, excetas, ¿no?, que dejan de comer, que debilitan su cuerpo para llegar, y vio que eso no era el camino, y después le buscó por otro lado, y tampoco, y luego siguió gente, y tampoco, entonces llegó un día en donde Buda dijo, no, pues mejor yo solo, ¿no?, solo voy a llegar a donde tenga que llegar, y en los momentos, cuando él se iba a iluminar, un día, que él estuvo en un ayuno de muchos, muchos días, este, llegó un demonio, y le dijo, ¿qué quieres?, y le dijo, yo no quiero nada más que estar viniendo, seguiendo, existiendo, y ayudando a las personas, ¿no?, y entonces el demonio se retiró, lo que ahorita culturalmente conocemos como demonio, porque tienen otros nombres, no va a faltar el que me diga, no, es que así no se dice, está bien, así no se dice, pero era la idea, y tampoco montarme en un macho acá, de que yo soy un, no, 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 es, era un rollo así como cotorreo, ¿no?, de todo eso, porque incluso hasta agarro partes de la Biblia, ¿no?, del Evangelio de San Juan, cuando dicen el principio, el verbo, era lo que existía, el verbo era Dios, y Dios era el verbo, y hubo uno que no era la luz, que predicaba la luz, que hablan de Juan el Bautista, ¿no?, y ya así empieza el Evangelio de Juan, que tampoco quiero adoctrinar a nadie, ¿no?, es todo lo que en mi cabeza pasó durante mucho tiempo, ahí lo quise plasmar. Ahora, que de hecho se parece mucho, pues, al proceso creativo, ¿no?, como dices, o sea, de repente, cuando uno empieza a escuchar demasiado el exterior, de, no, es que deberías de hacerle así, 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 entonces te pierdes, ¿no?, de repente es muy fácil, musicalmente, perderte, ¿no?, en ese amplio mundo, un libro, de comentarios, y de corrientes, y de, etc., ¿no?, sobre todo que no falta el demonio que llega a decirte, deberías de cantar reggaetón, Deberías de escribir, dejar de escribir tan extraño, deberías de ser normal, así, ¿no?, así me decía mi papá, ¿por qué no eres normal, hijo?, Sí llega a pasar, ¿no? De repente creo que también en esta época que hay tanto ruido y tanto caos, como todo pasa tan rápido, siento, que a veces el proceso creativo como que siento que está como muy apurado, muy enfocado a que tienes que cumplir un objetivo, ¿no? De que la gente lo vea, de que la gente le guste, etcétera, ¿no? Pero se pierde esta parte. Lo que pasa es que pienso que se deben diferenciar dos cosas bien rápidas, ¿no? Que es artesanía y que es arte. Alguna vez leí que decían que el arte, que no todo lo que hace un artista, valga la redundancia, es arte, ¿no? Por ejemplo, cuando uno hace una pulserita y haces dos vueltas, tres vueltas y le pones una piedrita y luego dos vueltas, tres vueltas y así haces cien, no tiene un mérito malo. O sea, simplemente no entra dentro de ese proceso creativo que uno debe de tener ese respeto, ¿no? A lo que quieres decir. Porque, a fin de cuentas, pues sí, el público es lo más importante en la retroalimentación con el artista. O sea, pero sí, el proceso creativo debe de tener ese... A mí me decía una vez una persona, ¿cómo le haces para hacer canciones así? Y yo le contesté, ¿tú cómo le haces para cagar a Guadito? Pues depende qué comas, ¿no? Pues es lo mismo con el arte, o sea, depende qué es lo que tú vivas. Ahora, si tú vas a hacer canciones, como lo decías ahorita, en base a un objetivo, ah, pues creo que ya tienes la mitad del camino ganado. Bueno, muchos decimos que hueva, ¿no? No me gusta así. A mí me gusta ser genuino o me gusta hablar de algo que yo sé que me pasó. Aunque también me ha tocado que me paguen por hacer cosas y las hago como me las piden. Y está padre porque, al final de cuentas, yo digo, pues el objetivo se logró, ¿no? Que es la satisfacción del cliente. O sea, un cliente satisfecho, ¿no? Y así, pero sí es un rollo, ¿no? Es un rollo. Como, por ejemplo, ahorita me tengo que contener de no decir tantas groserías. Por ejemplo, ese es un ejercicio, ¿no? Es un ejercicio de paciencia y de creatividad. Pues vamos con la siguiente canción. ¿Nos puedes presentar qué vas a tocar? ¿Cuál quieres que me eche? Ay, es que no, ¿qué tal que digo una que no? No, sí. Pues, bueno, yo tengo una canción que es mi favorita. No sé por qué conecté tanto con eso acá. La de Besos de Cristal Marín. Órale, nos echamos esa. Besos de Cristal Marrón. Esa tiene que ver con una dolencia amorosa. Bien fuerte, así. De esas que te pegan en huevos, patas y molleja. Tripas corazón y bofe. Yo creo que conecté porque en ese tiempo yo creo que andaba como por ahí, en ese mood. Bien, entonces. Bueno, vamos a escuchar esa canción y ahorita regresamos. Tus besos de cristal marrón gritándome contra el espejo llenándome de soledad. Con cada bolido que ilumina el cielo, ya no hay más sangre en mí. Me han dicho que calme mi ansiedad con un poco de fragilidad y sutileza. Pero en cada rincón de mi ansiedad habita tu respiración. No soy ni un puto perro para ti, amor. No quepo ya en tu corazón, encadenado a la desolación. Me han dicho que calme mi ansiedad con un poco de fragilidad y sutileza. Pero en cada rincón de mi ansiedad habita tu respiración. Me han dicho que calme mi ansiedad con un poco de fragilidad y sutileza. Pero en cada rincón de mi ansiedad habita tu respiración. Me han dicho que calme mi ansiedad con un poco de fragilidad y sutileza. Pero en cada rincón de mi ansiedad habita tu respiración. Me han dicho que calme mi ansiedad con un poco de fragilidad y sutileza. Pero en cada rincón de mi ansiedad habita tu respiración. Regresamos a Roca al Aire. Estamos aquí con César Munguía. Y yo siempre pienso que voy a preguntar algo así como espinoso. Y a veces no es tan espinoso. Pero mucha gente cuando está en el escenario. Como que se tiene que crear un personaje, ¿no? Algunos. ¿César Munguía es un personaje o eres tú así tal cual como eres? Te voy a dejar que contestes César Munguía. Te voy a pasar con mi alter ego. Te voy a pasar con mi alter ego. No, este... Fíjate que he intentado muchas veces hacer esa función. Pero no puedo. No, no, me cuesta. Me cuesta. Me es más fácil que me digan, tienes que interpretar un personaje, lo interpreto. Pero a fin de cuentas siempre voy a ser yo el que está ahí, ¿no? O sea, esa cuestión del personaje. La palabra personaje viene de los griegos y significa máscara, ¿no? Persona, personaje, la persona. Por eso en el teatro griego ocupaban máscaras, ¿no? Para que la gente no tuviera de frente al que actuaba y que tuviera más peso la representación de quién se estaba actuando, igual que en el teatro japonés, ¿no? Que hay dos variantes, ahorita ni me acuerdo cómo se llaman, pero está el teatro no y está el kabuki, el teatro kabuki. Y ahí representan historias de las hazañas de los shogunes o de los reyes que había en ese tiempo, ¿no? Los prefectos y cosas así. Sí, pero no, yo soy yo porque sí te voy a decir una cosa, las canciones que canto son vivencias personales. Entonces no hay un, no hay un personaje detrás, ¿no? Sí, a lo mejor fluyo diferente, que llevo una dinámica, ¿no? Que esa la aprendí a hacer cuando estudié teatro, cómo tienes que, incluso hasta cómo tomar el micrófono, uno lo ensaya, ¿no? Muchas cosas que haces en el escenario. Y hay veces que llego muy estresado a tocar y que estoy como en el limbo y de pronto empiezo a tocar, ¿no? O sea, cuando me siento muy estresado y que estoy muy así, me vale gorro y empiezo, ¿no? Que ya te ha tocado, que de repente, no, pues se supone que este güey no iba a empezar y me arranqué a tocar, ¿no? Es porque llego muy nervioso. Entonces ya es así, ya me aviento con la gente y ya, si me van a aventar cebollas de una vena, sangra la herida, sí. Eso es lo que también creo que me gusta de ti, porque precisamente eso, ¿no? De hecho, cuando estamos en los conciertos, siempre hay como esta historia detrás de la canción y ya después, este, como que es padre esa parte de conectar, ¿no? Con la anécdota y también sí, bueno, yo personalmente también creo, ¿no? En escribir del... Una vez a mí me dijo el Carlos Arellano que la música se para sola. O sea, que no tengo necesidad de explicar nada a nadie. Sí, pero lo que pasa es que ellos no ocupan luego tanta figura retórica, ¿no? Ándale. O su significado es muy obvio en el sentido de... Como literal, ¿no? Muy literales, ¿no? Pero pues si yo de repente estoy ocupando un... Yo tengo una canción que se llama Voces, que esa se la escribí a mi abuelo y ha habido gente que termino la canción y me dicen, oye, es que el amor y es que las mujeres son... Sí, el amor y yo digo, va, pues, poéticamente a huevo cumplió su cometido, ¿no? Ya no hay una... Ya no hay un... O sea, tú generas un significante en la persona con los signos lingüísticos que usas en la canción, ¿no? Este, pero... Yo sí, alguna vez en un... Apenas no tiene mucho toque fuera y me dijeron, oye, ¿no puedes tocar como más movido? Y yo dije, pues, ¿qué quieren, cumbias o qué? Y que me pongo de mamón a cantar, pues... No, me dicen, no hables tanto. O sea, canta ya una canción tras otra. Y me rompió totalmente mi monólogo, ¿no? Mi stand-up que tengo ahí con la gente. Y pues dije, pues, va, pues, ahora le quieren música de fondo, ¿no? Ya entiendo que quieren música de fondo, pues, ahí les van todas las de fondo, ¿no? Hasta covers me aventé y todo, porque... Pues, se te acaba la materia prima y tienes que recurrir a Silvio Rodríguez o a Caifanes. Sí, pues, ese es un problema también, ¿no? O sea, cuando la gente... Bueno, ahí creo que es más bien como a veces onda de los... Un poco de los foros. Eso, ¿no? De querer como solo, pues, que algo esté sonando de fondo, pero que no esté de fondo, ¿no? O sea, de verdad estar escuchando qué es lo que canta, ¿no? La persona que está al frente, digo, también es como un... Es un respeto hacia lo que está haciendo y hacia lo que está creando. Yo creo que a veces el error es el contexto. Muchas veces el artista está fuera de un contexto, ¿no? O sea, hay lugares que la gente va a echar chela, va a echar desmadre, van a ligar y pues les llama la atención porque es como una fiesta de 15 años donde la música está hasta arriba y están ligando, están chupando, están echando cotorreo. No les interesa, en lo más mínimo, que el artista... Y tampoco el artista, este, en ese momento es artista, en ese momento es intérprete. Ándale. Y se ponen divas. Cállense porque no puedo cantar las canciones de Silvio Rodríguez, ¿no? Cállense porque no puedo cantar las canciones de este, de Albert Pla. O cállense porque Sabina se va a enojar hasta España, ¿no? Y entonces se nos, se nos olvida que estás en un lugar que es para entretenimiento. A diferencia que si estamos aquí y entonces la gente no se calla, pues sí es una falta de respeto para el que está parado en un escenario, así sea que esté actuando o que esté cantando, ¿no? Ese es el contexto al que me refiero, ¿no? Pues en un teatro, ¿quién se va a poner a ver el teléfono? Bueno, lo sacan en un café, pero ha habido lugares donde sí te dan el espacio a ti como artista, entonces desgraciadamente a veces es la falta de respeto del público que no interactúan contigo o simplemente no te entienden, ¿no? También está uno fuera de contexto hasta con la gente, ¿no? A veces no sé cuánta gente le gusta mi música, ¿no? Yo creo que me pongo a cantar una de Fernando Elgadillo, de, de, por decir nombres, ¿no? Que son los que la gente conoce. Me pongo a cantar una canción de Juan Gabriel y todos, todos, mamá, todos van a bailar el Noa Noa. Pero si yo, ¿quién soy? La gente va a decir, pues este güey, ¿quién es, no? Y ya, mejor cántame una de amor, ¿no? Mejor cántame brazos de sol y cosas así es lo que pasa en ese tipo de foros. Aunque hubo hace muchos años foros que te ponían en la mesa, ponían un letrerito que decía, en el momento que el artista está cantando, por favor, respete y guarde silencio. Una vez me tocó que un músico, no digo nombres porque van a decir, ay, y ya se hace un chisme. Pero una vez conocí un músico que, de, de chingón, ¿eh? De renombre en Puebla y estaba cantando y de repente dejó de cantar y le dijo, oye carnalito, es que mira, cuando yo toco, tú escuchas y guardas silencio. Cuando afino, entonces puedes platicar. Y se sacaron de onda porque ese tipo es puro amor, ¿no? Pura benevolencia. Pero en ese momento así le cagaron el palo y entonces tiró, pero a matar, ¿no? Y si se callaron, lo que es tener voz de mando, que sí se callaron. Es que también lo sacas, ¿no? Como de, del contexto. Pues sí, y aparte, pues todos tienen su lado flanco. Sí, pues sí. Sí, pégale donde le duele a alguien y vas a ver dónde conté. Saber si no. Sí, mi chiquita raso. ¡Cállese, perro! Ay, no, perdón, se lo va a ir a tomar a mala. Estamos cotorreando. Estamos chupando tranquilos. Sí, bien, es cafecito. Es cafecito. Con piquete. Pero cafecito. Pero café. Pues ya casi voy a terminar esta entrevista, pero de hecho sí me gustaría como que platicáramos en otra ocasión también porque es interesante también esta parte de lo que comentábamos antes de comenzar este programa. O sea, tanto de entender que los contextos de las personas son distintos y que por eso mismo no te puedes como que subir en tu ladrillo de superioridad moral y pues tachar al otro como de que no sabe, ¿no? O sea, tienes que darte como el chance de escuchar y de compartir y de debatir, ¿no? O sea, tampoco es que siempre tengamos que estar de acuerdo. Claro. En todo. O tener la razón, ¿no? O tener la razón, exacto. O intentar que el otro, este, pues cambie su forma de ser, ¿no? O sea, hemos, tú, los años que tienes y yo en mis 33 años, pues no vamos a cambiar así como de... Claro. Sí o no. Sí o no. ¿Estás de acuerdo? Sí o no. Entonces, eso está muy padre, ¿no? De también hablar como de otros temas. Entonces, muchas gracias, César, por... No, gracias a ti, Mianji, por la invitación. Gracias a la gente, a su público, a la producción, a este, al staff, a todos los que... Maquillistas, vestuaristas, vestuaristas. Gracias por prestarme el tacuche este, porque sí, yo venía, la verdad, venía muy despresentado. Iluminadores, al... Iluminadores, tramoyistas, todos los que forman parte del movimiento... Del movimiento TV. No, y también gracias a El Espacio 1900 por darnos las facilidades para grabar este programa. Muchas gracias. Y recuerden seguir la página de Movimiento TV y donar estrellas para que se puedan hacer, pues, todo este contenido cultural. Somos varias personas, que por cierto, debo de decir que está muy chido que la mayoría seamos mujeres, las de este, las que hacen estos programas. Entonces, saludos a todas mis colegas. Y pues vámonos con esta última canción. ¿Cuál va a ser, César? Va a ser un comentario rápido. Movimiento TV es bien incluyente, ¿eh? Yo me he dado cuenta con cómo toman en cuenta en general y son unos programas muy buenos. Este, pues, no sé, les voy a cantar una canción que se llama Mi Espejo de Todavía. Ah, esa está muy chida. ¿Sí? Me gusta. Qué bueno. Qué bueno, porque ya la voy a cambiar. Qué bueno que te gusta, porque esa es la que ensayé. Pues, nos vamos con esta canción y muchas gracias. Recuerden seguir a Roca al Aire. Yo soy Angie Rocker. Mira cómo se nos van los días. Me han dicho de un mercado que regala corazones junto donde venden flores. Los sueños son hermosos. Pero me gusta más la realidad contigo, 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 contigo. Contigo. Días que retorna la alegría, larga y desgraciada dicha, como tribuenardecida, clamando por tus besos, clamando tus caricias, tu ironía, tu ironía. No por siempre miraremos nuestros ojos en el espejo de la soledad, esta soledad, esta soledad. Un corazón paso de largo, desquiciado entre sueños, y no es tiempo todavía, y no es tiempo todavía, todavía. Tu ironía. Tu ironía. Tu ironía. Tu ironía. Tu ironía. Mucha muerte circula por el barrio en estos días, te juro sermonear, tus sueños no quería. Tu ironía. Tu ironía. Tu ironía. Poca suerte tenemos por las penas de esta vida Poca madre y mucha porquería en esta vida. En esta vida. Días que retorna la alegría, larga y desgraciada dicha Como tribu enardecida, clamando por tus besos, clamando tus caricias, tu ironía Días que retorna la alegría, larga y desgraciada dicha Como tribu enardecida, clamando por tus besos, clamando tus caricias, tu ironía 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 Tu ironía